Y bien hermanos, hoy lunes de la cuarta semana de cuaresma, le pedimos al Señor por nuestros hermanos que se encuentran necesitados de salud, por aquellos que están pasando momentos difíciles por el COVID, para que el Señor les dé la salud corporal y espiritual que necesitan, y por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Hoy meditaremos el Salmo 134. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno, dañed para su nombre que es amable, porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, a Od, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor, y que el Señor Dios Todopoderoso, nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.